Hoy en noche nos escuchamos por qué están positivos, elogianos, pero no sé si es que necesariamente está reflejado en el pueblo, porque no te desconocí como la pobreza, tiene una demanda muy grande, para qué ganan para el costo de vida, se ve hasta que me indica que es bastante mínimo, con familia, para sobrevivir, para vivir, ¿qué no? ¿Gobierda algún plan para hacer algún incentivo para eliminar la pobreza? ¿Y vosotros no te contestaste? Sí, gracias por vuestro comentario, de manera que me contestaste en primer instante a mi colega, y me aviso también en mi última palabra, los indicadores macroeconómicos tenemos un desarrollo positivo, nos sacamos el progreso y el bienestar, está llegando, todo camino que puede llegar, pero no llega todavía, porque no está todavía en el camino cuando nos acertamos, tiene trabajo todavía cuando nos aceramos. Estoy contento cada día que me escucha que la inflación está bajada, de manera que la colega Joffrey Weyver, me dice Weyver, a tres panellantes, y es ahí también ayuda a tener aquí también. Nosotros estamos diferentes, el trabajo que nos está trabajando, nos está trabajando, nos está trabajando en la pensión de bienes, para el pensionado, no por haber un alivio, un aumento al comienzo de año, en este asunto social, está revisando todo el sistema para lo que está tratando de bienestar y understand, nos está preparando, sí, para eso, donde en el bienestar y understand, haya un grupo de empleo, y eso es un documento de labor, nos está trabajando en el Bajé, que proyectan aquí, arroba que atraja, y para generar un trabajo y así, en la misma entrada. Para lo que está empleado en el público, también, nos hace una petición para los papeles indexar, y acaba por medio de la pandemia, nos estábamos de tener un comisión que nos ha instituido, toca el tema aquí, un comisión multidisciplinario junto con el sindicato, ahora que nos estábamos de reactivar el comisión que durante la pandemia, el comisión no puede hacer su trabajo, para no haber recomendación para el gobierno, para nos atender, que nos está trabajando en diferentes áreas, y cada uno, en este, podemos ver un poco más extensamente qué cultura nos está haciendo, para nos poder lograr, para ayudar y poder comprar en cada hogar.